El procurador belga ha confirmado la detención de varias personas relacionadas con los atentados del 22 de marzo en Bruselas y el 13 de noviembre en París. Mohamed Abrini, que fue identificado a través de las cámaras de una gasolinera junto con Salah Abdel Salam, ha sido detenido en Bruselas según la televisión belga. Su cómplice Abdel Salam fue arrestado hace dos semanas en el barrio de Molenbeek. Abrini es uno de los terroristas que algunas fuentes relacionan con el hombre del sombrero de las imágenes de seguridad del aeropuerto de Bruselas. Gracias.